Todo parece indicar que hay una pelea que ya se confirmó que me llama muchísimo la atención. Esta es Ilya Topuria en contra de Josh Emmett. Finalmente, después de tanto tiempo, tenemos una respuesta de a quién va a enfrentar Ilya Topuria. Durante mucho tiempo se estuvo tratando muchísimo la situación de que podía estar enfrentando a Brian Ortega. Por ahí Ilya Topuria estuvo hablando muchísimo de Brian Ortega, estuvo diciendo pues varias cosas sobre él y pues lo estaba llamando. Quería enfrentarlo a Brian Ortega, decía yo ni siquiera conozco a esta persona. Sin embargo, parece ser que está lidiando ahorita con el tema de lesiones o algo por ahí. Entonces, pues no va a poder enfrentar Ilya Topuria. Pero Josh Emmett es la persona que va a enfrentar Ilya Topuria. Y es un gran combate porque Josh Emmett es un peleador bastante experimentado. Es un peleador que tiene buen poder de puños, es un muy buen striker. Independientemente de cómo estuvo el resultado en su pelea contra Jay Rodríguez, Josh Emmett tiene con qué ponerse de tú a tú con muy buenos strikers. Lo vimos contra Calvin Kerr, lo vimos con Dan Ige, lo vimos con Shane Burgos. Entonces, en general me sigue pareciendo un peleador que es bueno. Aunque ya no es tan joven, ya tiene 38 años de edad. Y además, pues en su última pelea vimos que el día del pesaje se veía flaco, flaco, flaco. Como que el corte de peso fue brutal para él. Entonces, pues bueno, yo siento que a lo mejor él ya tendría que empezar a pensar en cambiar de categoría. O sea, si no quiere el retiro, cambiar de categoría a lo mejor. Pero bueno, ahorita tiene esa pelea en contra de Ilya Topuria y me parece de lo mejor. Honestamente me parece que Topuria tiene lo necesario para poder ganarle. Porque Topuria también tiene muy buen striking, tiene muy buen grappling. Ahorita va en un muy buen momento Topuria. Viene de haber vencido a Bryce Mitchell. Viene de haber noqueado a Jay Herbert. Tiene en general muy buenas habilidades en todo terreno. Y en esta pelea Josh Emmett no tiene tanto la desventaja como sí tenía con Jair Rodríguez. Porque pues bueno, Rodríguez estuvo atacándolo con su pateo. Estuvo moviéndose muchísimo por el octágono. Fue superior Jair Rodríguez en esa pelea. Gracias al alcance que tiene de piernas y que sabe utilizarlo bastante bien. Josh Emmett no pudo hacer absolutamente nada. Y pues si la Topuria es un poco más corta. No utiliza tanto pateo como Rodríguez. Es un estilo completamente diferente. Y con esto este combate tiene todo para hacer una guerra en cuestión de striking. Que seguramente va a terminar por finalización. Siento que podría terminar noqueándolo. O incluso si llegara a implementar su grappling también podría someterlo. Porque Josh Emmett tampoco es el mejor arras de lona en cuestión de grappling. Y no quiero demeritar a Jay Rodríguez. Pero Rodríguez nunca ha sido alguien que se caracterice por tener un grappling de élite. De ser alguien que si te lleva a la lona te va a someter. O sea su grappling en realidad. No quiero decir que no tenga esas habilidades. Pero Jay Rodríguez no es lo mejor arras de lona. Y Josh Emmett pues a final de cuentas terminó siendo sometido por él. Y pues entiendo que todas las peleas son diferentes. Existen circunstancias diferentes para cada pelea. Y pueden pasar muchísimas cosas. Pero Josh Emmett a mi parecer no tiene lo necesario arras de lona para hacerle frente a alguien como Ilya Topuria. Que Ilya Topuria tiene muchas sumisiones en su carrera. Además tuvo un gran combate en contra de Bryce Mitchell. Y Bryce Mitchell terminó batallando muchísimo en el campo que era el suyo en contra de Ilya Topuria. A mi parecer Bryce Mitchell es... Bueno primero que nada en esta división no existen muchos grapplers. Y pues Bryce Mitchell es de esos pocos grapplers de la división. Pero me parece que su lucha es bastante buena. Y siento que pues sigue teniendo muchísimo por mejorar. Pero bueno a final de cuentas Ilya Topuria logró neutralizar por completo la lucha de Mitchell. Y logró dominarlo en este campo. Entonces además tiene muchísimas sumisiones al inicio de su carrera. Tiene poder de knockout. Además tiene buena mandíbula. Lo pudimos ver contra Jay Herbert que estuvo recibiendo muchísimos golpes. Le aflojaron las piernas. Pero regresó. Entonces también tiene corazón y espíritu de guerrero. Y con esto a mi parecer va a poder finalizar a Josh Emmett. Y estoy muy emocionado porque Ilya Topuria ya con esto estaría entrando al top 5 de la división. Y además pues ya estaría muy cerca de pelear por el título. Pero también hay que considerar otra cosa. Y es que en el top 5 de la división se encuentran peleadores que son bastante buenos. Se encuentra Max Holloway. Se encuentra Brian Ortega. Se encuentra Arnold Allen. Aunque bueno Allen y Holloway tienen un combate pendiente. Pero aún así yo siento que Arnold Allen es un peleador que también. De ganarle a Max Holloway. Va a estar peleando por el título a continuación. Definitivamente tiene más mérito ganarle a Holloway que ganarle a Emmett. Entonces además esa pelea está por ocurrir más pronto. Entonces pues si Arnold Allen logra ganarle a Holloway va a estar peleando por el título. Entonces Topuria a lo mejor de ganarle a Josh Emmett. Si se pone las piedras puede tomar una pelea más antes de pelear por el título. Porque pues para Volkanovski hay que prepararse bastante bien. O si se espera lo suficiente. Podría a lo mejor esperarse a que Volkanovski enfrente Allen en caso que Allen le ganara a Holloway. Y después Ilya Topuria a ser el siguiente contendiente. Pero bueno a final de cuentas eso requiere un análisis aparte. Por ahorita simplemente vamos a esperar. Me parece una gran pelea. Y también quiero conocer tu opinión al respecto. Y otra pelea de la cual quiero hacer también un breve comentario. Es un combate entre el número 13 Renato Moicano del peso ligero. En contra del número 8 de la división que es Armand Sarukian. Esta pelea me tiene muy emocionado porque Renato Moicano es un peleador que tiene buen jiu-jitsu. Es un peleador que tiene un striking brutal. A lo mejor Renato Moicano no es un peleador del cual se habla tanto en la división. Pero me gustan mucho sus peleas cuando estaba en el peso pluma. Que enfrentó a Brian Ortega. Que enfrentó a Jeremy Stephens. Tenía peleas muy buenas. Daba pues siempre ha sido un peleador que... Es un peleador que siempre estaba... Es un peleador que estaba soltando todo contra sus oponentes. Un peleador explosivo. Que maneja muy buenos volados. Maneja muy buenas patadas a las piernas. Un peleador que maneja mucho volumen. Y que siempre representa un peligro en la pelea de pie. Y también cuando te lleva la lona. De hecho él tiene muchísimas sumisiones en su carrera. Viene de una victoria ante Brad Rydell. Antes de eso tuvo una derrota ante Rafael Dos Anjos. Donde Dos Anjos demostró que sigue siendo un peleador bueno para la división. Y no cualquiera puede ganarle. También tuvo otra derrota en contra de Rafael Fisiev. Y en el peso pluma en contra de The Korean Zombie. Entonces sus derrotas a mi parecer siguen siendo ante oponentes tops. Y pues en este caso esa pelea en contra de Herman Sarukian. Representa un reto bastante grande. Porque Sarukian yo pienso que es un futuro campeón de la división. Tiene una lucha que es bastante buena. Su striking en general no es malo. Tiene buen cabeceo. También tiene cierto poder en los puños. Pero la parte fuerte de Sarukian es en la lona. Entonces esta pelea no nos la podemos perder. Porque de ganar Renato Mohicano va a estar ganándole un prospecto. Que muchas personas tenemos los ojos puestos en él. Y en algún momento Sarukian puede intentar llevar a la lona. Pero Renato Mohicano tiene un excelente Jiu Jitsu. Entonces aquí puede ser que terminemos viendo algo similar. Como cuando vimos a Charles Oliveira en contra de Isla Mahache. Que todos pensábamos que el Jiu Jitsu de Oliveira iba a ser suficientemente bueno. Como para poder someter a Isla Mahache. Pero no fue así. Sin embargo existe una gran diferencia. Y es que aquí el striking de Renato Mohicano es demasiado bueno. Es muy veloz. Él cuando huele la sangre de sus oponentes se remete al frente con todo lo que tiene. Busca finalizarlos en la lona. Tiene muy buenos volados. Tiene cierto poder de knockout en los puños. Y pudiera incluso no desasterminar lastimando a Armand Sarukian. Y filanizándolo. Aunque claro eso requiere un análisis aparte. Simplemente quería hacer un brevísimo comentario de esta pelea que me parece buenísima. Siento que Armand Sarukian va a terminar llevándose la victoria. Con esto no ascendería en la división porque Renato Mohicano se encuentra como el número 13 de la división. Sarukian se encuentra como el número 8. Al final de cuentas es una pelea peligrosa. Y él está tomando una pelea en la cual está arriesgando su posición. Porque ahorita ya se encuentra dentro del top 10. Y lo ideal sería que buscara peleas arriba de él. Pero está perfecto que tome estas peleas para demostrar que es un contendiente. Así como por ejemplo Justin Gagey que decidió enfrentar a Rafael Fizier. Tienen que enfrentar a los oponentes que le pongan enfrente. Porque Renato Mohicano tampoco podemos pasarlo por alto. Es un peleador bastante experimentado que además tiene poder de knockout. Y esta va a ser una gran pelea para Sarukian para probarse ante un oponente que no es para nada sencillo. Y de ganarle al final de cuentas termina siendo experiencia. Termina siendo un cheque de pago. Y con esto puede mandarle un mensaje a la división. Si le gana dominantemente entonces le está mandando un mensaje a la división. De que Armand Sarukian es alguien con quien deben de andarse con cuidado. Como por ejemplo cuando enfrentó y dominó a Ismagulov. Esa para mi fue una presentación increíble por parte de Armand en la cual nos demostró lo mucho que ha crecido su lucha. Aquí contra Mohicano vamos a verlo como se desarrolla contra alguien que tiene un striking increíble como Mohicano. Y además Mohicano también puede intentar someter. Entonces aquí Armand Sarukian está enfrente de alguien que es peligroso en todo terreno. Y vamos a ver como le va. Yo pienso que si puede llevarse a la victoria. Aunque claro voy a hacer un análisis de esta pelea más adelante conforme se vaya acercando. Al igual que la de Ilya Topuria en contra de Josh Emmett. Y en lo que llegue a ese combate quisiera conocer tu opinión al respecto. Así que cuéntame en los comentarios. ¿Quién crees que se va a llevar la victoria en estos dos combates? Ilya Topuria y Josh Emmett y Armand Sarukian o Renato Mohicano. Házmelo saber en los comentarios si yo lo estaré leyendo por ahí. Y yo me voy. Pero nos vemos en el siguiente video. Bye.